Qué onda raza, los saludo aquí de Nueva Cuenta, servido Cleojo Sarriaga, tutoriales para acordeón de teclas. Hoy vamos a dar poquita teoría y una repasadita, una bonita rola, se titula Abeja Reina a la manera Traileros del Norte. Es una bonita rola, fácil de dominar, porque no está tan así, tan abierta, que de repente estás tocando aquí y te bajas hasta abajo y puedes allí en el Inter tropezarte o algo cuando estás practicando si vienes en el acordeón, claro. Y también, entre otras, vamos a mostrar cómo suenan las sextas y las terceras, ¿sale? La voy a ejecutar en los dos modos, ¿sale? Cómo nos queda. Bien, para mí, en mi opinión, una sexta suena reforzada, con base fuerte y a la vez suave. Y en una tercera, una pisada en tercera, es más chiquita, más cortita y suena como que más, más ladina, más chillona, más aguda, ¿sale? Bien, entonces, vámonos. Tono de Si bemol hay que localizar. Yo ya hice tutorial completito, ya la tenemos. Búsquelo. Tiene su fuente musical, todos sus adornos finales. En vídeo largo, bien explicado, a ver cómo nos queda. Bien. Bien. Entonces, localizamos la nota Sol y Re sostenido, ¿sale? Que sus dedos sean sus ojos. Aquí, por ejemplo, tenemos tres sostenidos. Claro que cada acordeón es diferente dependiendo del número de teclas que tenga. Puede ser más cortito y tendríamos solo dos sostenidos, ¿sí? Por ejemplo, entonces, tenemos tres negras, dos negras enseguida. Ya sé que en esas dos negras es dos sostenido y re sostenido. Es una manera de practicarse y ver en el acordeón. Y aquí localizamos ya, bien. Aquí la sexta con la que empieza nuestra canción Abeja Reina, ¿sí? Vámonos a ver cómo suena. Bien. Saca tus propias conclusiones, a ver qué tal te pareció. Y ahora en terceras. Ya vamos a localizar. En terceras sería, eh... Bien, lo mismo que hicimos en... En sextas, pero le quitas el Sol y el Sol se lo vas a poner acá abajo. Re sostenido y Sol, pero sería Sol agudo. Oigan cómo suena. Más fuerte, más aguda, más chillona, más ladina. Nos vamos a ver cómo suena. Bien, ¿qué te pareció? Ahí están las diferencias a mi criterio. Bien, entonces nos despedimos. Tan pronto hay chance a subir más tutoriales. Gracias por reforzar mi barco de los sueños de esto, que es tutoriales para corredón de teclas, ¿sale? Cada vez la familia crece más, de colegas que les interesa esto. Bien, muchísimas gracias. Les despide el servidor Cleofas Arriaga.